Sigamos A cualquier lado, hermano. Pero si pretendes que vayamos aún más lejos, quizá me lo piense. No creo que lo hagas, Eibor. Creo que te vas a maravillar ante lo que tengo que enseñarte. ¿Sigues disgustado por tu padre? En absoluto. Solo reflexionaba en mis visiones. Me asombraba ante ellas. Qué presentes las tengo como recuerdos de ayer. ¿Por qué no me las describes? En la más antigua vi una gran puerta incrustada en el hielo, más al norte de Jordafilke, con la piedra de la saga coronando su arco. Las visiones se hicieron más intensas. La puerta se abría revelando a Yggdrasil, el árbol de la vida, los campos dorados del Valhalla y los rostros de nuestros dioses que me llamaban amigo, hermano, guerrero. Me sentía como en casa, conmovido por su amor. Tengo que contarte que no estás solo en esto. Yo también he tenido visiones. ¿En serio? ¿Qué te han vaticinado? Es difícil de explicar. He visto a Odín guiándome hacia las sombras, a hilanderas tejiendo destinos peregrinos en charcos de sangre, a la gran bestia Fenrir, las ramas del árbol del mundo y a un hombre con... ¿Sigue? Valka me advirtió de una gran traición, pero la forma que tomará, no sé decirlo. Ya veo. Sabes que cumplo lo que prometo, Sigurd. Traicionar no está en mi naturaleza. Claro que no. Eres tan sólida como una columna de piedra. Vamos, mi destino espera. Pues tu destino va a seguir esperando. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a hacer el mapa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sigamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy a dar cuenta de que no hice esto Yo tengo... ¿Qué pasa? 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 Buenas Bien, bien, no me jodan ¿Y tú qué tal? Él ha muerto, yo sigo vivo Quiero morir, pero no puedo Porque Ragnar me hizo muy fuerte Ahora paso mis días anhelando su compañía Algún punto débil tendrás No, que yo siempre... Siempre estaba en el centro del muro de escudos de Ragnar Me confiaba la defensa de su gran ejército Mi piel, cicatrizada y curtida por Ragnar Es como una armadura de hierro Me duele ¿Cómo voy a unirme a él si nadie puede matarme en combate? No es posible de ninguna manera A no ser que tú me demuestres que me equivoco Dame el honor de romper el muro de escudos de Ragnar Espero que lo hagas Deja que prepare el muro de escudos Lord Ragnar, ¿será hoy el día? Tente firme, Dekki Está infácil, tío Eh, sí El del mundo, ¿no? Esta es mi maldición Soy yo nunca muerto Deseo morir Sáltate y muera L giờ, plugs la tezca ¿Que la busca? ¡Si! Le busca ¡Suscríbete! ¡Se hará conmigo Lutos �zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Venditos ¡Súcríbete! ¡Es una respuesta! de repente me sale revelación del tráiler del mundo, llego, ah pues ya, ya, ya me jodería macho me has, me has vencido, tuya es la victoria, mía es la victoria mantente firme y alza la cabeza nunca muerto, se te abren las puertas a ver cómo es a ver cómo es a ver cómo es a ver cómo es ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¡Vamos! 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 Si me quedo aquí, me voy a congelar. Es que claro, pero, le tira, tengo una pregunta, la mierda que le tiraban era, pues porque era, yo es que no, 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 no estoy nada metido en... No, no, no estoy nada metido en... Sí, hay que decir que la inteligencia artificial... ¡No! No, no, no. No, no, no. No había interacción casi con el mundo, por ejemplo. Eso fue una cosa que me tocó mucho, ¿sabes? Porque, a ver, vale, sí. En Assassin's Creed no es que tengas mucha interacción con el mundo, pero algo tienes. Sabes, en plan... El mundo no se siente... Pero, por ejemplo, si no, los del mundo se puede arrep Hackett. Me lo veo, porque no la metia en el mundo que sale. Pero, no, no, los del mundo no se siente... No le pone nada. Yo pensaba que no me has nada. Es verdad lo que tenías que tener con el poder de la arena. Yo creo que en el mundo no estoy sin nada, pero... No es muy sencillo. Yo creo que en el mundo estamos muy sencillos para hacer un mundo. Yo creo que en el mundo no está mejor para hacerlo en mi vida. Porque es el mundo no está malo. No, 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 no... ¡Este lugar está muy deshidratado! ¡Este lugar está muy deshidratado! ¡No!! ¡Bien, lo que hemos visto! ¡¡Cuidado con las pindas! ¡Vamos a la batalla! ¡No te engaño! ¡Suscríbete al canal! en twitches ya me da miedo de decir palabras y en youtube ya ni te ni te imaginas